Nos quedamos en la Ciudad de Roldán porque estuvimos hablando con la Secretaria de Desarrollo Social, Betiana Odesti, de cara a lo que tiene que ver con la apertura de inscripciones para las TUC, las Tarjetas Únicas de Ciudadanía, en este caso en el complemento de celiaquía, se encuentra abierta. Hablamos de eso, pero también vamos a hablar de la colonia de vacaciones, pero principalmente de la colonia de adultos mayores que vienen trabajando de una manera extraordinaria. Sí, la verdad que muy contenta. Esta semana nos llegó la notificación de provincia que se volvió a habilitar las altas de la Tarjeta Ciudadanía. Componente celíaco nomás, que es diferente a la STUD común. Empieza la inscripción a partir de este lunes hasta el 23 de marzo. Tienen tiempo para inscribirse, así que los que padecen esta enfermedad o esta situación, se acercan a la oficina que está en calle Rivadavia, 165, de 7 a 13 horas, que las chicas la van a estar asesorando. Hay que completar algunos formularios, así que vayan con tiempo y está bueno que puedan acercarse, que es una ayuda económica que se da por mes a través del gobierno provincial. Hay un formulario especial que hay que completar con un diagnóstico médico, por eso está bueno que vayan con tiempo, así podemos hacer la inscripción antes de la fecha de finalización, ¿no es cierto? Beti, aprovechamos para hablar de lo que tiene que ver en esta temporada de verano con la colonia de vacaciones, tanto niños y adolescentes, pero también la colonia de adultos que ha iniciado el año pasado y se ha mantenido durante todo el año con un grupo extraordinario. Sí, la verdad que, en principio yo siempre digo, la colonia de adultos mayores para mí me da una de las mejores satisfacciones dentro de la Secretaría, más que nada porque veo el amor y el acompañamiento que tienen. Mirá, semana pasada estuve por allá, las voy a visitar cada vez que puedo, y comenzó una mujer, 89 años, Norma, no sabe lo que es, es un dulce de leche, se fue a hacer aquallín, así que se acompañan y, bueno, invitarla. Empezaron varios hombres ahora en el verano, que es lo que está la pile, y bueno, se animaron un poquito más. Estamos en el Poli, en el Polideportivo Municipal de Villaflores, de 18, martes y jueves, 18 a 20 horas. Y también articulando ahí con la Secretaría de Educación y Deporte y la provincia con verano activo y la colonia de niños, niñas, adolescentes. Nosotros desde el área de género y niñez, trabajamos fuertemente ahí con la gente de educación, más que nada para la contención de los chicos. La verdad que estamos muy contentos con esto que se pudo dar la posibilidad de la colonia de adolescentes, un espacio de contención, que es lo que necesitamos, junto con la política pública del Deporte Batubarrio. Es un espacio donde los jóvenes tienen para estar. Así que la semana pasada estuvimos con el área de género haciendo unas charlas con respecto a ESI, a prevención de HIV y enfermedades sexuales. La verdad que muy buen recibido, muy buena recepción por parte de los chicos. Así que trabajando y muy contentos. Ojalá que como se quedó, continuó la colonia de adultos mayores. A mí me gustaría esto de poder la contención de adolescentes dentro de un espacio como el polideportivo, que es maravilloso y hermoso para utilizar, podamos seguir con ese tipo de política pública dentro de la municipalidad. Metiana, por último, ¿los chicos los reciben bien? ¿Se interesan? ¿Se preocupan? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que hay una hermosa recepción. Estuvimos con varias capacitaciones o varias charlas. Estamos buscando algo, vamos a dar algo de adiciones. El año pasado pudimos crear esta área que se llama MACOT, que tiene que ver con el consumo problemático. Bueno, la idea es también que podamos charlar un poco con estos adolescentes que hoy están en la colonia de adolescentes, valga la redundancia, sobre esta problemática que nos ataña todos los días en la ciudad, lamentablemente.